Hola, ¿qué tal? Somos Elis Paprika y los Black Pilgrims y hemos tocado en el Vive Latino, esta es nuestra tercera vez. Tú, ya un poquito más veterana, ¿qué les has dicho a los Black Pilgrims sobre el Vive Latino? Así, cuídense de ellos, prepárense para. Como la más vieja de la banda, yo les he dado la recomendación del Vive Latino es que no tomen tanto y pásensela muy bien. La verdad es que yo creo que todas las bandas cuando empezamos siempre era uno de nuestros sueños llegar al Vive Latino. Entonces, bueno, para mí ella es mi tercera vez, pero para eso es Super Mary, siempre la primera es como, ya llegué, ya voy, ¿sabes? Entonces eso está súper padre. ¿Y cuáles son las bandas así desde abajo del escenario que veían? Así, ¿cuáles eran de las bandas que decían como, yo quiero estar ahí como ellos? Particularmente había pasado en el Vive Latino anterior, yo fui espectador y me acuerdo que, no me acuerdo que banda estaba viendo a Juan Cilherol, me acuerdo perfectamente y dije, el próximo año yo quiero tocar ahí y bueno, estoy tocando. De las grandes bandas que yo siempre he visto en esa clase de festivales que me quedo, ojalá algún día esté en ese lugar, yo creo que Fobia. Siempre los he considerado como de las grandes bandas de este país y me encanta ir a ver los festivales, vamos a ver qué se siente estar emocionado. ¿Cuándo fue la primera vez que escucharon la palabra Vive Latino? La primera vez que escuché la palabra Vive Latino, me acuerdo que estaba viendo MTV y estaba, pues no sé, tenía como 17 años cuando fue el primer Vive Latino. Y lo transmitían ahí, entonces yo era muy, muy fan de Andrea Echeverry y los Aterciopelados y hasta creo que Molotov también, Julieta, Eli y así. Entonces creo que hasta lo tengo grabado en un VHS así de, y fue cuando dije, cuando vi el show y todas las entrevistas y todo, dije, es que yo un día voy a estar tocando en ese festival y muchos años después se me hizo. Muy bien, y algún tip, sobre todo, o sea, para la gente que sí es virgen de todo el Vive Latino, de espectador y tocar algún tip, aparte de, pues sí, llévense ropa cómoda como algún otro tipo. Llévense ropa cómoda, una chamarra porque en la noche hace mucho frío. Ininerarios, eso es muy importante porque si no, en lo que van de un escenario a otro. Yo una vez que quise ver mi primer Vive Latino, quería ir a ver a Porter y nunca llegué porque no me dejó, no me dejó el público llegar hasta eso, pero como era mi primer Vive Latino, no sabía que por atrás podía llegar a los otros escenarios. Entonces, bueno, hagan su itinerario, llévense bloqueador solar, pásensela muy bien y no me la copen. Feliz cumpleaños, Vive Latino, por tus 15 años maravillosos. Larga vida al Vive Latino, rock and roll para todos ustedes.